Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud. Esto es Bienestar Único. Ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Claudia Muñoz. Sean bienvenidos como siempre aquí a su Bienestar Único. Hoy día me siento muy privilegiada y como siempre muy bendecida de poder traer una información que puede ayudarle a usted y a toda su familia. Hoy estamos hablando de las alergias. La alergia como tal es una reacción exagerada que tiene nuestro cuerpo a un estímulo interno o externo. Vamos a ir explicando poco a poco cómo es que nuestro cuerpo tiene ese sistema inmune que es el que nos ayuda concretamente a mantenernos sanos. Pero esta es otra de las tantas enfermedades que atacan nuestro cuerpo y nos desbalancean todo este organismo que tenemos que como les digo es un funcionamiento perfecto, es una máquina perfecta que Dios hizo y que nosotros somos los responsables de poder ayudarle a que ella se mantenga lo mejor posible. Obvio, a medida que vamos envejeciendo, a medida que vamos ganando años, nuestro cuerpo se va a ir debilitando en muchas áreas, pero nosotros podemos ayudarle con nuestros hábitos, con nuestra alimentación, a que él pueda mantenerse de la mejor manera. Por eso no dejaré de insistirles en que nosotros somos los responsables y somos los únicos que podemos trabajar en nosotros mismos para tener una excelente salud. Vamos, como les digo, a explicarles lo que son las alergias. Como ya les di la definición, estas son una reacción exagerada que nuestro cuerpo manifiesta de acuerdo a la reacción que pudiera haber provocado. Una cosa externa y en lo externo podríamos estar hablándoles de picaduras de abeja, podríamos hablar de polvo, polen, podríamos hablarles también de lo que son los ácaros, que es otra reacción, o sea, otra cosa que provoca que nuestro cuerpo vaya teniendo estas reacciones. Como tal, nuevamente, es una inflamación que se provoca internamente para que nuestro cuerpo haga una respuesta a estos estímulos. Voy a darles los nombres de cada uno de los soldados que tenemos en nuestro cuerpo, que son los que batallan y combaten todas estas toxinas y todas estas cosas que hacen que nuestro cuerpo vaya a tener esta reacción de alergia. Tenemos a los leucocitos, los vasófitos, los macrófagos, los mastocitos, los linfocitos T, los monocitos B, los neutrófilos. Como ven, tienen unos nombres bastante extravagantes, se podría decir, pero estos son los nombres que recibe el sistema de los glóbulos blancos, que como les dije, son la parte defensiva que tiene nuestro cuerpo. Ellos tienen, como les dije, la reacción es básicamente porque la toxina, o lo que viene al cuerpo, empieza a hostigar, empieza a golpear estos soldados que tenemos de defensa y ellos, al reaccionar, también expulsan otras sustancias y estas tienen nombre, como es la histamina. Entonces, básicamente, esa es la más conocida, por eso es que se las traigo, la histamina. Por eso los médicos le van a prescribir a usted un anti-histamínico, porque esto bloquea, en realidad, como son todas las medicinas, bloqueadores, que va a bloquear que esta histamina reaccione y provoque, por supuesto, la reacción que hace nuestro cuerpo, que ya sea espicazón o enrojecimiento o también una inflamación como tal, porque todo esto, nuestro cuerpo va a estar luchando allá adentro y tiene la necesidad de, obvio, como todo lo que está vivo, que recibe comida y suelta una secreción o suelta lo que no le sirve. Y en este caso, el sistema inmunológico va a soltar estas otras sustancias que van a provocar que en nuestro cuerpo se produzcan las reacciones tan severas como, nuevamente les digo, cuando una persona le tiene alergia al pelo de gato, usualmente todas las áreas de oxigenación de nosotras, la tráquea, los pulmones, van a empezar a expanderse de alguna manera y van a cerrar las vías, por eso la persona se empieza a ahogar. También nuestros ojos empiezan a llorar porque el cuerpo, como les digo, empieza a tener una reacción defensiva, pero en una manera muy exagerada. Quiero pasar a llevar también la información, darles la información de que una de cada cinco personas en los Estados Unidos en este momento está sufriendo de alergia, cualquiera de estas sea. Como les digo, una de las enfermedades que se manifiestan más es la dermatitis también. ¿Por qué? Porque el sistema, nuestro sistema en nuestro cuerpo es algo tan impresionante que son seis sistemas que están drenando y están limpiando constantemente nuestro cuerpo. Y me gustaría, como siempre, por supuesto, dejárselo saber. Estos son el sistema linfático, el sistema endocrinólogo, los riñones, el hígado, los pulmones y el más grande que es la piel. Como les estoy diciendo, todos estos sistemas están interactuando juntamente para mantener nuestro cuerpo limpio de toxinas, limpio de todo aquello que nosotros mismos estamos recibiendo, ya sea, como les dije, por alimentos en toxinas y por el ambiente que nosotros estamos envueltos. Esto también, como siempre les digo, hay una solución. Y eso es lo que a mí más me agrada de saber, que nuestro creador aún sigue dándonos una salida, dándonos una respuesta. En los alimentos tendremos solución. Asimismo como los alimentos que estamos ingiriendo en este momento, que son los empacados, los embutidos, cereales, todo lo que venga en caja en este momento está siendo manipulado. Por tanto, hay algo que a nuestro cuerpo no lo va a recibir como algo natural y va a tener una reacción. Como les estaba diciendo, es muy importante que le podemos dar a nuestro cuerpo para que esto pueda tener un equilibrio y lo podamos apoyar para que él pueda volver a tener esa estabilidad que necesita para poderse manejar. Y tenemos 10 alimentos que nos pueden ayudar a mantener este equilibrio. Las manzanas. Aunque usted no lo crea, pero una manzana puede ayudar que a su cuerpo empiece a recibir equilibrio. Los limones, el ajo, el jengibre, el camote, las semillas de lino, la miel orgánica y también el té verde, las hojas de eucalipto y también el salmón. Aunque usted no lo crea, allí también tiene que ver el salmón. Por eso, para mí, siempre es tan importante que ustedes entiendan que la alimentación es una parte clave, es una llave que nosotros tenemos para que nuestro cuerpo se mantenga alejado de las enfermedades. Porque todos los desequilibrios que nuestro cuerpo recibe es parte, gran parte, lo que nosotros estamos comiendo. Por eso, nuevamente, quiero sugerirles a ustedes que puedan suplementar su alimentación y balancearla con los productos Cayani. Para mí es una herramienta que ustedes tienen a su disposición para que puedan ayudarle a su cuerpo a mantener estos equilibrios. No pueden olvidar que en bienestarunico.cayani.net pueden encontrar la página y si quieren llamarme al 305-582-2014. Allí, con gusto, les podré dar más información. Pero volviendo otra vez a esta alergia, quiero que puedan entender y quedarles claro de que si nosotros mantenemos en nuestro organismo la alimentación, los alimentos que nos nutren, nosotros estamos ayudándole a nuestro cuerpo a mantener las enfermedades a distancia. Todo lo que termina en itis, como les decía yo, rinitis, dermatitis, artritis, todos estos son inflamaciones, pero es una reacción defensiva de parte de nuestro cuerpo a lo que está desequilibrándolo y no le permite trabajar en armonía. Por eso, para mí, es tan importante que cada vez nosotros que nos encontramos aquí en Bienestar Único y yo les traigo una enfermedad, usted puede entender que si usted toma suficiente agua, duerme lo suficiente y hace ejercicio y tiene una alimentación donde su cuerpo se está nutriendo, usted, como le digo, podrá tener las enfermedades a mucha distancia. Bueno, quiero dejarles también que hay otra condición que me llamó mucho la atención que también produce alergia y es un desequilibrio emocional. Aquí no podemos dejar fuera que también nuestro cerebro está acondicionando un sistema nervioso que también puede provocar una alergia. Es impresionante cómo nuestro cuerpo en momentos en los que usted ha tenido una situación donde no ha podido controlarla, donde la ha vivido solo o ha tenido una situación que le ha provocado un shock emocional, este también puede ser causa de alergia. De hecho, es que hay gente que está allá afuera estudiando, por supuesto, todo lo que tiene que ver con nuestra mente y nuestras emociones y yo les digo, las alergias pueden ser provocadas por un shock emocional. Es importante que usted se pueda revisar y hacer una introspección y recordar a lo mejor tratar de buscar en su mente qué pudo haber causado en algún momento algo que hiciera un desbalance en su cerebro y que le haya provocado una reacción en la cual su cuerpo lo hace de una manera nuevamente de defensa para mantenerse, como le digo, nuestro cuerpo siempre nos va a luchar por todas las formas de mantenernos vivos y por eso es tan importante que usted se esté revisando y esté viendo qué puede hacer para que su cuerpo se mantenga en balance tanto, como les digo, físico, psíquico y también espiritual. En la parte espiritual les puedo decir que mientras más nosotros nos acerquemos a nuestro Creador, mientras mejor tengamos una relación con Él mientras más guardemos en nuestro corazón lo que Él nos ha dicho usted verá que también eso le va a ayudar a que esté más balanceado a que usted tenga una vida realmente con bienestar. Bueno, esto ha sido todo por hoy quiero darles las gracias por su atención y por supuesto quiero decirles que si usted se mantiene haciendo lo correcto lo bueno y buscando lo bueno para su ser usted podrá estar lejos de las enfermedades. Bueno, esta ha sido Claudia Muñoz aquí en Bienestar Único a través de OVM Radio La Primera espero que todo esto e información haya sido realmente de mucho valor para usted y por supuesto para su familia. Nos vemos el próximo martes como siempre a las 9 de la noche. Muchas gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único conducido por Claudia Muñoz te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche solo aquí por OVM Radio y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio tu emisora informativa para una vida cristiana mejor